Bueno, nosotros tenemos un anticuario, hace ya 7 años estamos habilitados acá en Comodoro, nos conoce todo el mundo. No sabemos qué fue lo que pasó, porque tenemos térmica, tenemos disyuntores, no sabemos si el viento tiró algún cable. La verdad no tenemos ni idea, el fuego comenzó en el depósito del negocio, se extendió todo al quincho, que es donde está el negocio, que es todo machimbre, y a la cocina y al comedor de casa. O sea, nos quedó en pie solamente los dos dormitorios. La notamos muy angustiada, me decía que perdió todo. Perdí todo el laburo de años, pero gracias a Dios, bueno, mis perros, mis gatos y nosotros estamos bien. Me preocupa que mi marido es paciente oncológico y esto le está afectando más porque es nuestra única fuente de entrada laboral, digamos, ¿no? Ustedes viven de esto. Nosotros vivimos de esto, o sea, nada, es como todo el mundo, laburantes, pero como todos. Y estamos muy shockeados, fíjate que mi esposo está ahí, está con una traqueotomía encima, es por donde él respira. Y vivimos con nuestro hijo de 17 años que está estudiando y nada. Y mi hija mayor, impotencia, porque a ver, sabemos que la electricidad, los cables están mal, los de la calle, pero no entendemos en casa qué fue lo que pasó. Porque no teníamos mecheros prendidos, nada. Viste, vos lo vas a ver, es un lugar re seguro, una zona re tranquila. No sabemos qué pasó. ¿Tiene miedo de lo que va a pasar ahora? Y sí, porque se me puede caer el techo. Se me puede caer el techo porque es más chimbre y arriba tengo un tanque viejo de cemento, de fibrocemento. Nuestro miedo ahora es ese. Y también un poco las cosas, ¿no? Que en definitiva es lo que ustedes venden. Y sí, porque son todas antigüedades que después no las recuperás más. Son cosas muy caras. Tenemos muy buenos clientes de años. Cuando se enteren no lo van a poder creer. Es un poco preocupante lo que mencionaba de su marido, porque me imagino que ustedes con esto... Vivimos de esto. Viven, pero además compran la medicación y todo lo que hace falta. Bueno, nosotros, ahora la quimio, él está haciendo el tratamiento oncológico en el barrio José Fuch. Tenemos una obra social de monotributistas con la cual tenemos que luchar muchísimo para que manden la medicación porque no quieren hacer gastos. Tengo la quimio, pero me falta una bomba que es ambulatoria para que la ande. Del primer ciclo lo terminó. Quedan dos ciclos más de quimio y después rayos. Claro, y sin trabajo es difícil poder. Es muy difícil porque la medicación la tenés que comprar. Porque aparte de la quimio tenés medicamentos, tenés un montón de cosas más. Dígame su nombre y qué puede hacer la gente para ayudarla. ¿Dónde la pueden contactar? Nosotros estamos acá en Sargento Cabral 994, barrio 13 de Diciembre. Mi nombre es Cedrez Alejandra. Y bueno, nada, básicamente necesito a alguien que me ayude. Ahora estoy en shock, pero alguien que me ayude a limpiar cómo está todo, vos lo viste.